como están gente de youtube estamos aquí con un novio para el canal esta vez de minecraft bueno pues aquí nos quedamos en ayer empezamos a conseguir pues un poquito de hierro osea no conseguimos mucho pero podría pasar algo no para pues para tener un poco más de progreso la armadura compramos compramos también tenemos pues aquí un ingote de hierro también creo que hicimos no parece que no hicimos eso no es así que hicimos también a no si es una espada de hierro un pico de hierro y también pues íbamos a hacer quiero hacer el casco para terminar un poquito más están también las grebas de oro y las botas de oro esas dos cosas las quiero quitar porque la verdad no me han tanto armadura lo va a ponerme lo de hierro acá y sólo va a cambiar por una de hierro pero aguantaba un poco más así que pues pues a ver qué andan hasta el control y lo tenemos guardado no tenemos nada de las propietas cuando tenemos uno y cuatro propietas de hierro recopado varias hay también el escudo pero esto tal vez no nos sirva para nada momento sin que pues no pues no creo que está muy conveniente no usarlo mecha se me loco como ya con todo gané siempre hay una araña y cuando ganamos como siempre yo siempre ganando como todos los días aunque vamos a ver qué más podemos hacer van a seguir en la mina para ver qué ganan así podemos progresar la jugada que con la hacha de oro está y que más que más hay que más hay plumas lo que no podemos llevar nada se le dan ahí me costan útiles pero es poco más de cuero un poco más de hilos vamos a también ponerlos aquí o sea que no vamos a sacar esto esto que tenemos vamos a sacarlo sacamos todo esto y esto lo vamos a poner de este lado ahí está todo es ordenado ok listo el pico de hierro la espada de hierro la voy a guardar aquí eh no la voy a guardar en el otro cofre en este cofre vamos a guardar espada de hierro tenemos granito de orita y roca ah es de costa de roca ok no se cansa para más picos todo el rey yo uso un hueso para poder adoptar un perro pero eso es como ya más suerte o sea entonces pues no no sé ya matar más esqueletos todo el rey para estar ganando todo eso a ver entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a ir a pues a minar vamos a minar vamos a quitar esto ok vamos a minar acá y a ver que nos que nos espera ahí van a desguardar unas cosas antes de ir así que vamos a voy a hacer unas antorchas primero porque la verdad estamos medio escasos de eso ok ahí estaban las antorchas acá agarramos varias las que podamos ahí está las antorchas acá las unimos y con el de tres ok con eso estamos bien vamos para allá es buena comida todo eso así que no vamos a tener mucho problema si este lado este lado que yo sepa si es el camino este de agua ok vamos a ir por este lado esta vez por aquí abajo a ver que encontramos si nos quedamos en salida podemos seguir picando para abajo a ver a eso me refiero a que ahí obviamente si hay salida todavía pero es peligroso miran en tu creeper ahí es que se me va a explotar o sea obvio con todo ah medio poquito ok como lo hacemos aquí ok ahí está así que vamos a hacer vamos a picar aquí y así hay un golpe crítico otro sube sube ahí queda muerto excelente ok aquí vamos a hacer un pequeño puente para poder regresar el 5 así que estoy picando así 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 bien oh estoy en antorcha ahí está subimos aquí ok entonces un pequeño puente acá para poder seguir para no quedarnos aquí a otro lado ¿no? con todo aquí hierro excelente los antorcha rápido los antorcha hay que ver ese mismo como peleándose o no sé qué te están haciendo o sea agarra hierro en 5 porque lo malito tengo miedo que me llegan acá 7 creepers de acá todo loco más a la fondo tal vez si te en las ambicias más a la paz para allá así que hay que tener mucho cuidado y estar atentos porque está pues hay otro creeper porque sí ¿sabes? a los creepers no les importa tus derechos yo les he dicho que había un game perito de ese rayo que iba a ser un game perito hace un pequeñito game que lo voy a preparar para tal día y todo eso pues al final se canceló la verdad no me cayó mucho a ver del juego porque la verdad si les quiero hablar del juego tengo que tengo que intentar pasar cuando me lo pase eso lo voy a presentar o sea casi lo se folia ahorita que era ¿no? porque me iba a dar por vencer pero como que en el puro momento me dije a chiles y entonces se puede entonces todo eso pasa el video nomás me toca pasar y en el juego y poder llegar a dar una explicación del juego para que vean para ver si lo quieren comprar o por aquí esto lo hago de vez en cuando si si me dan ganas como digamos le voy a decir a la gente si le quiere jugar si está bueno o no este juego de play 4 es box y creo que está en pc no me acuerdo que eso está en pc yo les digo ahorita no les voy a decir lo que juego es pero luego si de hecho o sea para los que saben que yo estuve hablando un poquito de de fate ¿no? del anime pues si el anime de fate estaba estuvo mira me puse a ver la película ¿no? la de heaven's spell y está chida o sea no voy a espolear nada no se por duda está chida pero el problema es que literalmente el principio es todo en top of the scene la única diferencia es que pues pues iba cambiando algo o sea no se las peleas o encuentros también no se o sea eso lo que va cambiando en la película y eso pero hay cosas que si son super repetidas por ejemplo la parte del principio casi toda la otra parte del principio de la película la primera película es el fate de tonight y pues yo ahí si lo dejaba reproducir no se acá y me ponía pues a no se a hacer otra cosa o sea jugar o algo entonces ya cuando miraba ah mira un cambio pues ya ahí me ponía a verlo en el momento que pasaba un cambio ahí ya uy ahí si ya me ponía a ver bien la película la verdad la película está ahí de 10 la verdad tiene las peleas me encantaron me encantaron mi roto y como se dice y pues si las peleas porque es que no puedo decir mucho más porque también lo demás es como muy spoiler porque también hay un montón de cosas que me gustaron pero no les quiero spoilear eso ahí se las recomiendo acá que más que más ah si la película dura como dos horas lo dura dos horas y pues para que no sepan acá los fates son como son tres son tres películas de fates del heavens fell no me olvido decir eso que era el fates heavens fell vamos a seguir osea ustedes dirán pues como puedo ver la de fates osea me refiero a que como sería el ordenito del rollo pues mira si sería el stay night osea primero te mires el fate 0 que ya lo había dicho osea ya lo había mencionado y tu dirás no pues es importante ver los otros dos stay night porque son tres stay night técnicamente osea es el stay night normal que es el como que no dije fue el primero que salió de hecho porque cuando salió la novela visual pues fue tan popular que pues hicieron el hicieron el como se llama pues el anime ¿no? el stay night entonces si no encuentro la olla o el carbón como quieran decir ahi esta de arriba entonces lo que les decía el stay night no se porque no se porque pensé que era como pues pensé que era como hierro no se no miras hierro no se entonces esta pues este viejito ¿no? que fue el primero que salió eso pues tiene una animación presente osea esta bien eso pues ya es decir si verlo o algo pero si miran el unlimited blade works obviamente pues tiene una animación más rote todo el rollo y aparte de que es lo mismo que el stay night la única diferencia es que pues es otro tipo de ruta osea digamos que en tal ruta se va con una en el unlimited blade works se va con otra y en el que va suel pues se va con otra ¿no? entonces en el stay night pues pues no cambia mucho la verdad no cambia mucho así que ya eso se lo quieren ver pero yo primero miré el unlimited blade works porque no sabía de la existencia del stay night normal la verdad pero ya me dijeron no lo miré la verdad porque osea miré un capítulo nomás pero quien sabe la verdad no me lo pienso ver porque la verdad me dice mucho que es casi exactamente lo mismo es casi casi lo mismo que el que el stay night unlimited blade works así que no se eso es decisión el que si se lo garantizo que miren ese porque ese si cambia masivamente pero rotazo cambia ese cambia muchísimo son 3 películas duran como 2 horas entonces si se veían como 6 horas pues pues les digo si le pueden invertir tiempo a esa película está chévere la 3 apenas acaba de salir en cines que se no 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 a ver ahí está también miren los últimos capítulos del fate apocryphon que son de los servants los sirvientes acá son como debe de ser uno como que un master acá tiene a un servant esta vez eran como cuantos eran como 7 masters acá y tienen 7 servants acá y luego se pelean contra otros men que también tenían el mismo casi un ejército de servant de hecho ahí sale en todo que en todo en todo en todo en todo tarapito el bacalaus ahí se ha hecho o sea cuántos cuánto agarramos de hierro agarramos 13 unos 10 agarramos rápido wow ah malo malito ah con todo ganamos esqueroso y vamos a dormir no porque pincha y tengo más de los hombres amigos ah y estar enojados ok va uno y tiene un mando enemigos así que hay que apurarnos a dormir puya un gris explotar en toda la cara ok con todo estamos sobrevivido y va a llover ah no no pensé que iba a llover se ve medio nublado no sé solo mira ya no sé no sé comer o la versión medio medio voy a por más comida o sea en lo que está haciendo el hierro voy a ir por más comida creeper pincha pincha bueno primero se agarra la disque casa no de perdida pues muy bien ok nos podemos buscar comida ah por este lado ok aquí teníamos muy bien en cuenta donde estamos porque esqueleto los tíos salte monos muertos con todo yo no le quito nada todo perfecto todavía ahí va a otro esqueleto enfadar también zombies con todo nos quemó temporal ah pero un huevo vamos a aumentarlo aquí de una si quiero un perro o algo así ah perro ahí está vamos a ver vamos a ver este wow las carnes nos matamos a los cerdos que pues garantizamos obviamente las carnes o sea todos estos men las vacas pues pueden dar su cuero bueno también pueden matar las vacas también porque no sé se me hace está bien escape si todo muerto y cierto queda cuero dame chulitos si ok está por allá donde está sus puntitos enemigos ahí es donde está ahí en nuestra base no pequeñas esta nueva aquí vamos a dejar en paz de momento solamente tiene un poco de carga esta problema es que tirar pero la verdad si puede salir para algo en el futuro así que matanos aquí ok por acá con todo 13 de hierro vamos a combinarlo con este hierro el hierro de este lado vamos a combinarlo ahí está con todo que podemos hacer las grebas de hierro el casco y botas ok ahí están las botas 2 más 2 más 2 más 5 ok vamos a hacer primero esto botas ok esto me pide 3,4,5 esto me pide 4 vamos a hacer esto y pues no podemos ya hacer más así que vamos a guardar ese con todo vamos a dejarlo ahí vamos a guardar también es importante que tenemos de valores no tenemos nada de valor así que voy a poner más ahí está con todo ahora guardamos esto que está encantado todavía que más que más vamos a poner esto el cuero tenemos 4 de cuero quiero ver si vamos a las armaduras con todo esto botas de cuero más uno o sea no hay muchas diferencias si me pongo las de cuero o eso así que voy a ponerme las de cuero la verdad porque por qué cosa no sé es que primero que te está encantado y todo el rey entonces pues yo se la quiero mantener un poquito más así que no hay muchas diferencias en esto y entonces vamos a ponernos pues ay me se lo tire un montón de carne cruda aquí carne podrida entonces vamos a hacer las botas de cuero ahí está más que más puedo guardar esto o no si me voy a guardar esto ok lo guardamos más que más que me voy a hacer eh que me voy a hacer que me voy a hacer vencha jolita la mierda como odio a los creepers con todo mi corazón los creepers asquerosos te voy a poner puertas o algo no sé ok tengo maderas tengo madera pero cofre pues chiste que me deje hacer cofres 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 ok aquí un cofre hacer ahí está ahí está cofre tenemos cofre ok ok vamos a guardar a ver que los hilos fumas no esto no esto es el logo el hueso no tampoco granito esto roca no tierra no si roca si esto no mentira vamos a poner esta roca aquí vamos a traernos esto flechas carne podrida eh si esto para acá esto para acá más que me voy a guardar mis que me voy a guardar el pollo crudo pues es que para la comida o sea que vamos a dejar es el filete y el el pollo pues lo podemos combinar con este obviamente así que vamos a cocinar acá y vamos a ah pues el pollo lo que se me pues en el pollo ah pues tenemos el bacalao también esta cosa cocinado eso vamos a dejar aquí este lado todo el madera tierra ok pues cocinar en 5 5 ok chulitos de cerdo acá ahí está ya lo combinamos acá y esperamos un poquito acá para que se cocine no que vamos a hacer si enemigos acá como esqueletos un rollo así para pues no a ver voy a ver ay betala donde me disparo donde me disparo ah ya mire con todo nos matamos que nos diga nada de venir acá que vas a comer ok ahí está jurarnos a la ok ya está listo nos hagamos pocos nada ahora no así que sacar unas nada aquí bien y pues aquí vamos a sacar un capítulo ahora si hicimos un par de cosillas ya se acaba el tiempo en un minuto también después ojalá les gustó el video de las que compartan mi twitter comentarios te dejan aquí unas sugerencias de que más podríamos hacer no sean personas capítulos de minecraft también si después de unos motos no para hacer como que estamos teniendo actualmente y pues nada pues ahí nos vemos en el siguiente video espero que disfruten de esta caca de minecraft en solitario entonces pues nos vemos en el siguiente video adiós